Con cada nueva versión de Minecraft suelen añadirse nuevas criaturas al juego Y esta nueva versión de Minecraft 1.17 no iba a ser menos Uno de los nuevos mobs que han añadido es la cabra, uno de mis animales favoritos Así que por ello hoy voy a enseñaros a como tener una cabra de mascota en Minecraft Recuerda que si eres nuevo en el canal o todavía no estás suscrito Puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis Si quieres más tutoriales de como tener más mascotas en Minecraft No olvides reventar ese botón de me gusta a ver si podemos llegar a una meta de 33.000 likes No olvides que para ser uno de los mejores fans de Carlos Castle También puedes seguirme en mis redes sociales que como siempre te las dejo en la descripción Y no olvides ponerme en los comentarios que otro mob te gustaría que yo hiciera un tutorial de como tenerlo de mascota Pues efectivamente aldeanitos hace muy poquitos días como vosotros ya sabéis Y obviamente también mis seguidores salió la primera parte de la versión 1.17 de Minecraft Una versión o esta primera actualización en la cual añaden un montón de bloques y objetos Pero desde luego de todo lo que han añadido mi favorito es una nueva criatura Las cabras de Minecraft que como ya os he dicho es uno de mis animales favoritos Por eso hoy os voy a enseñar a como tener una cabra de mascota en Minecraft 1.17 Por aquí como veis ya tengo una de mis primeras casitas en Minecraft 1.17 Utilizando nuevos bloques como la pizarra o el bloque de cobre Que bueno de momento no es que sea una casa tampoco extremadamente bonita Es una casa típica pero me es más que suficiente para enseñaros el tutorial de hoy Y es que lo primero que tenemos que tener en cuenta para tener una cabra de mascota Es saber donde aparecen estas criaturas Ya que no vamos a dar vueltas y vueltas por el mundo rezando a encontrarnos una de estas cabritas Así que si queremos conseguir una cabra de mascota Tenemos que buscar las montañas más altas de la historia de Minecraft Y que estén nevadas Ahí es donde se genera esta nueva criatura Pero aunque ya sabemos donde se generan las cabras Lo primero que necesitamos en mi caso es un montón de troncos de abedul Para tener madera de abedul Y achita de diamante Y lo primero como siempre para tener una mascota es asegurarnos De que vamos a poder cuidarla bien Así que vamos a construirla una pequeña casita Vamos a despejar un poco la zona para construir mucho más cómodo Y lo primero que tenemos que tener en cuenta Es que las cabras de Minecraft son la criatura que más puede saltar Para ser exactos puede llegar a saltar hasta 10 bloques Así que la construcción o el cercado que yo las voy a hacer Tiene que tener una altura bastante importante En mi caso voy a utilizar como veis troncos para los pilares del cercado Y los voy a colocar de 5 bloques de altura Así que 1, 2, 3, 4 y 5 Y esto obviamente pues vamos a repetirlo 4 veces Una por cada esquina que tendrá nuestro cercado Por aquí perfecto Yo creo que esta puede ser suficiente de distancia 3, 4 y 5 Y lo mismo por aquí 1, 2, 3, 4 y 5 Clic derecho con el hacha para quitarle la corteza a estos pilares Y que queden un poco más bonito Antorchas todavía no Más adelante Y ahora lo que vamos a hacer es unir estos pilares con vallas de abedul ¿Hasta qué altura? Pues la verdad no sabría deciros Yo en mi caso voy a colocar creo que por el momento 3 de altura Pero ya os digo Lo más probable es que las cabras se os escapen Así que o podéis poner un tejadito Que probablemente sea lo que haga yo Para que no puedan saltar O si veis que cada vez saltan más Pues podéis ir subiendo estos pilares Todo depende del diseño que queráis para la vivienda de vuestras cabritas Recordad La mejor vivienda Cuanto más bonita y más espaciosa Mejor para ella Los animales tienen que estar contentos Me he crafteado unas cuantas puertivallas Y voy a colocar un quinto pilar Obviamente de la misma altura Y también le voy a quitar toda la corteza Y aquí voy a colocar las puertivallas Para meter a mis cabritas cuando las encuentre Obviamente tendremos que abrirlas todas Para acceder a la sala Aunque bueno realmente creo que con dos Va a ser más que suficiente Pero para que quede todo a lo grande Vamos a colocar por aquí también Unas cuantas vallas de abedul Perfectísimo Y lo que os digo De momento las voy a traer y lo voy a dejar como está Pero no descarto tener que poner un tejadito Para decorar un poco la zona de las cabras Voy a robarles unas cuantas balas de heno a los aldeanitos Para que parezca pues que mis cabras siempre están alimentadas Y tienen comida Aunque más adelante veremos Que obviamente hay que darlas de comer Como a todas las criaturas de Minecraft Que en este caso las cabras también comen trigo Y lo bueno es que cuando ellas comen Pues no sirve para reproducirlas Así que todo perfecto Y también creo que por aquí tengo un poquitito de hierro Para hacer unos calderos Y así rellenárselos de agua Y que parezca Pues que tienen también agua siempre 100% para beber Y que estén bien hidratadas He roto por aquí un poquitito el suelo Para colocar mis calderos Y llenarlos con los cubos de agua Y que puedan beber Y aquí también he roto un poco el suelo Para colocar balas de heno Ya que si lo pongo más arriba O a la altura del suelo Pues ya tienen mucho más sencillo Escaparse del cercao Yo creo que por el momento es una casa bastante buena Para las cabritas Así que vamos a por el siguiente paso Y es ir a buscarlas Para ello voy a necesitar varias cosas Lo primero transformar estas balas de heno en trigo Ya que al igual que las ovejas Pues las cabras nos van a seguir Siempre y cuando llevemos trigo en la mano Y para que sea mucho más sencillo Si no me equivoco Por aquí tengo unas cuantas riendas Perfecto Esto todavía hará mucho más sencillo Traerlas hasta mi casa Así que creo que por ahí había una montaña nevada Así que toca momento de exploración Vamos a ver si en esta montaña Tenemos algo más de suerte Y no solo viven cerditos Y encontramos alguna que otra cabrita ¿Hay alguna cabra por aquí? Por favor Si vive alguna que se manifieste Las estoy buscando ¡Oh vale! Perfecto Ya hemos encontrado cabritas Eso sí Tenemos que tener mucho cuidado A la hora de llevárnoslas a nuestra casa Ya que en principio Si yo me doy la vuelta a las cabras Y me quedo a fequea durante 4 segundos Algunas de ellas van a intentar atacarme Así que vamos a estar pendientes ¿Vale? Las estoy dando a la espalda Y no me está atacando ninguna Les voy a contar 1 2 3 4 ¡Uy! ¡Qué pacíficas son estas cabras! ¡Ah! Vale, si antes lo digo Antes me ataca una Así que tú querida Vas a ser mi primera mascotita Te vienes conmigo Tú que parece que estás al lado Parece que sois amigas Así que también te vienes Y al resto las voy a dejar por aquí en libertad Con tener dos para reproducirlas Yo ya estoy feliz No os preocupéis Que ya en casa ¡Uy! Madre mía Hasta que ilusión le ha hecho Que le enseñe el trigo Pero bueno No os preocupéis Que más adelante Ahora cuando os lleve para casa Os daré de comer Así que acompañarme Si no me equivoco Creo que mi casa está por aquí Bueno No os preocupéis cabritas Tarde o temprano llegaremos Y total Tengo las coordenadas apuntadas Aquí en un cuaderno ¡Venga! ¡Vamos! Mis queridas cabritas Que ya estamos en la aldea Ya estamos súper cerquita De mi nueva Bueno De mi casa Y de la que va a ser Vuestra nueva casa Vale La zona está un poco complicada Hay muchos árboles Pero no os preocupéis Este es golem El golem de hierro Que nos defiende A todos los de la aldea Ya vemos por aquí Nuestra casita Así que venga ¡Vamos! ¡Vamos! Que os voy a dar de comer Como os digo chicos Lo más probable Es que estas cabras Se me vayan escapando Ya que aunque le he puesto Bastante altura al cercado Nada más y a menos Que tres bloques Las cabras pueden llegar A saltar hasta diez bloques Así que lo que os digo Me va a tocar Lo más probable Colocar un tejadito Pero hasta que no vea yo Que se van escapando No me voy a molestar Porque no les quiero quitar La luz solar Pero bueno Una vez tenemos ya Nuestras cabritas en casa Lo siguiente que tenemos que hacer Es colocarlas un nombre Obviamente las mascotas Todas tienen nombre Es más Ponerme en los comentarios De este vídeo ¿Cuál es vuestra mascota? Si es súper exótica Estilo yo de mascota Tengo un rinoceronte Que no estaría nada mal Y su nombre es Joaquín Es decir Si tienes alguna mascota rara Por favor ponme en los comentarios Que me llama mucho la atención En este cofrecito Yo siempre tengo etiquetas Así que me llevo dos Y aquí en el yunque Vamos a ponerle A una margarita Me parece un buen nombre Para una cabra Margarita Ahí está Y al otro le vamos a llamar Julio Pero con J Como mi gato Pero esta vez con J No con H Así que no es el mismo Perfectísimo Y ahora nada Pues vamos Y como siempre Clic derecho Para que se les aplique El name tag Cerramos por aquí De momento no se me ha escapado Ninguna Porque están Si ya se me ha escapado una Me cago en todo Pero bueno Te colocamos a ti La etiqueta de margarita Y a este señor Que se ha escapado Le vamos a poner El de julio Ver aquí Por favor Ahí está Con tu nombre Vaya a pillar de nuevo Una rienda Y ya veis chicos Que no me va a quedar otra Que ir colocando Ya el tejadito Si es que mira Donde ha escapado Es que ha subido Hasta el maldito pilar Tío Que tiene 5 bloques de altura Me estás vacilando Lo dicho chicos La mejor manera Para no tener una construcción De 600 bloques Hacia arriba Al lado de nuestra casa Que más que la casa De las cabras Parezca eso Un rasca cielos Lo mejor Como os digo Es colocar algún tipo De bloque Que impida Que ellas salten Como en mi caso Que como veis Estoy colocando Losas de abedul Eso si Ahora en este segundo Crafteo Creo que me pasaba Un crafteando Si solo me faltaban 10 o 20 Ahí está Colocamos todo Perfectísimo Lo que os digo Se pone un poquitito Más oscuro Pero ahora Esta querida cabra Mi cabrita Margarita No podrá escaparse Y se quedará siempre aquí Hasta que yo la saque de paseo O lo que me apetezca Por aquí Señora Margarita Venga Por favor Acompáñame Ahí está Perfecto Aunque también siempre Las podéis tener atadas Con una rienda Pero yo no os lo recomiendo Porque queda como un poco cruel ¿No? Vuestra mascota siempre atada Y una vez ya tenemos A nuestras mascotas Nombradas Margarita Y Julio Lo siguiente ¡Eh! ¡No me pegues por favor! Lo siguiente que vamos a hacer Es darles de comer Para que se reproduzcan Así que Julio Toma Come por aquí Y tú Margarita También se ponen Romanticones A tener bebés Y lo más curioso De las cabras Es que pueden llegar a tener Entre O por lo menos antes Entre 3 y 8 hijos Pero ahora parece ser Que solo tienen uno ¿No? En esta versión Parece ser que lo ha cambiado Pues oye Antes en la snapshot Molaba más Tenían un montón de hijos No sé si depende un poco De la suerte que tengas Pero bueno A mí me ha salido solo uno Pues le quiero poner un nombre Como muchas veces A mí me dicen Que estoy loco Como una cabra Pues le voy a llamar Carlitos A este pequeño Bebé cabrita A ver Por aquí Ya tengo mi etiqueta Y te voy a colocar Y te voy a colocar nombre Carlitos Ahí está Tengo a mi cabra Julio A mi cabra Margarita Y a mi cabritillo Carlitos Perfectísimo Si es que tengo ya Una familia preciosa Aquí al lado de mi casita ¡Ah! Siempre pegándome Malditas cabras Algunos de los usos Que tienen nuestras nuevas mascotas Las cabras Por ejemplo Es darnos leche Al igual que hacen las vacas Y efectivamente Al tomarnoslo Pues nos quitaría Los efectos de las pociones Y obviamente Podemos sacar leche Infinita De las cabras También podemos utilizarla Para conseguir cuernos de cabra Que ya sabéis Que lo dropean Cuando se golpean Contra algún bloque Lo que pasa es que Hay que esquivarlos Si se golpean Contra los otros No lo dropearán Hay muy poco porcentaje Y aún así Todavía no tiene ningún uso Así que en futuras versiones Me imagino que algún uso Lo darán Y también algún que otro rumor Dice que pronto Vamos a poder colocarle Una silla de montura Y irnos a explorar en cabra La verdad Molaría mucho Porque imaginaros Escalar una montaña Con el supersalto De estas criaturas Ojalá algún día Pero bueno Voy a tomar tu leche Ahí está Para ir a hacerme una tartita Muchas gracias cabrillas Y por el momento chicos Pues esto es todo Lo que podemos hacer Con las cabras de Minecraft Si las queremos tener De mascota Como siempre Darlas de comer bien Y que tengan un buen lugar Donde vivir Es decir Si quieres tener una mascota Asegúrate de que le vas a dar Una mejor vida Que cuando estaba por ahí En el mundo de Minecraft Dando vueltas Y explorando Como siempre os digo chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Tanto como a mí grabarlo Si es así Ya sabes que puedes Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y reventar ese botón De me gusta No olvides ponerme En los comentarios Que mascota tienes Si es extraña Y sobre todo Que nombre tiene Y no olvides tampoco Seguirme en mis redes sociales Que como siempre Te las dejo En la descripción Yo voy a seguir cuidando A mis cabritas Así que nada chicos Mi nombre es Carlos Castle Un besito Un abrazo Y nos vemos mañana En nuevos gameplays Adiós Adiós